...jure al cargo de presidenta. Son imágenes, antes de ir con María Elena, de los interiores de la prefectura. Observamos a Pedro Castillo, quien se encuentra sentado en un sofá al frente. Si no nos equivocamos, está la fiscal Patricia Benavides. Hay que señalar que la fiscal de la Nación, minutos antes de llegar a la prefectura, ofreció unas palabras, un video que ha sido difundido a través de las redes sociales, precisamente de la Fiscalía, de la Nación, rechazando este quiebre constitucional de Pedro Castillo, que ha durado muy pocas horas, en realidad, porque, de alguna u otra manera, han funcionado las herramientas que tenemos en nuestro país en torno al sistema democrático. Nos indica que ya tenemos, en todo caso, a Marilena Guayasco, que dejó de los pasos perdidos en el Congreso de la República. Marilena, ¿qué tal?